En este momento me pongo a llorar Me pongo a llorar y no me avergüenzo Porque cansado de tanto esperar Ya mi alma no puede con el sentimiento Por eso mis cuates me pongo a llorar Me pongo a llorar con lágrimas nobles Con toda la rabia de mi corazón Si tú me abandonas nomás por ser pobre A mí que me importa que todos se rían Que todos murmuren que soy muy cobarde Estoy destrozado por tu infiel partida Lloro mi tristeza sin hacer alarde En este momento me pongo a llorar Me pongo a llorar porque ya no aguanto Las sienes me laten con fuerza brutal Mis ojos no pueden contener el llanto Por eso mis cuates me pongo a llorar Me pongo a llorar con lágrimas nobles Con toda la rabia de mi corazón Si tú me abandonas nomás por ser pobre A mí que me importa que todos se rían Que todos murmuren que soy muy cobarde Estoy destrozado por tu infiel partida Lloro mi tristeza sin hacer alarde